Hombre, claro Dice Hace el dibujo y el área y el volumen de un cono Recto, porque podría estar doblado De 6 metros de radio Y 8 de altura Vamos a ver El cono tiene dos fórmulas ¿Vale? Por un lado está el volumen Que es un tercio del área de la base por la altura Recordad que la pirámide y el cono Era un tercio del área de la base por la altura Y el área Que dijimos que se hacía así La base es pi R cuadrado Y el área de esto era ¿Cómo era? Pi por el radio por la generatriz El problema que tenemos es que no tenemos la generatriz en este Que es esto Que es lo que mide De aquí a aquí Para el volumen no tenemos problema El volumen es Un tercio Del área de la base Que es pi Por el radio al cuadrado Por la altura ¿Vale? Eso no hay problema ninguno Se calcula y punto Pero para el área Como es Pi R cuadrado Más pi R Por la generatriz Hay que calcular la generatriz Que es esto Entonces me cojo por Pitágoras Lo tengo muy facilito Tengo el radio Que es 6 Y la altura Que es 8 Y puedo calcular La hipotenusa del triángulo Que sería la generatriz Por Pitágoras La generatriz al cuadrado es Un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado Y ya está Y ya está Y ya puedo calcular el área Que sería Pi Por el radio Que es 6 al cuadrado Más pi Por el radio Que es 6 Por la generatriz Que es 10 A los matemáticos Les gusta poner las cosas así 36 pi Más 60 pi Y 96 pi Les encanta Si ustedes lo queréis Hacer la calculadora Lo hacéis ¿Cómo? ¿Cómo? Fuerte, ¿no? Que da igual los dos Mira Esto Tom